Hola, ¿cómo están? Yo soy Iñaki y voy a explicarles qué teléfonos utilicé en estos 2019, que la verdad en 2019 me había encantado muchísimo. Y yo, yo como siempre me agarraré muchísimo si le dan un fuerte like para que podamos seguir disfrutando. Y esos teléfonos todos son viejos. Bueno, los teléfonos de antes voy a hacer un vídeo de 24 horas. No he hecho mucho, solo hice uno, que de hecho lo pueden ver ahí arriba, es de un Sony Ericsson Xperia. Pero, pero, pero antes de que haga esto, por eso le quiero explicar qué celulares he utilizado. Vamos a comenzar con uno. Y sé que muchos van a conocer que vayan a ser conocidos, como es el Samsung Galaxy S4. Este teléfono era muy bueno, de hecho aún lo conservo. Este lo compré hace dos años. Sí, es este, es este específicamente. Y es un teléfono delgado. Un teléfono delgado. Era delgado para su momento. ¿Recordaban ese teléfono delgado? Y Samsung quiso meterle a las manos después de que, antes de, después, antes de que saliera el iPhone, el iPhone, el iPhone, el iPhone 5S, el, el, el que más, el Galaxy Note 3, el que utilizaba el S Pen. Y yo deseaba tener, y yo, y yo, yo deseaba tener, pero no había alguno, sí, tuve este. Es un Galaxy S3, disculpen por la pantalla, está un poquito grota, tiene grajadas aquí. Pero bueno, igual se los muestro para que vean. Un teléfono bastante, bastante bueno, con una cámara que en realidad usaba en su momento. De hecho, recuerdo un tutorial de China, que de hecho, que, que era así. Les dejo, les, les, les dejo aquí una foto, una foto aquí para que puedan ver qué fue lo que iba aquí con la cámara que veía. Lo grababa en el tutorial de China en el 2019 con este Samsung. En realidad, en su momento, ya no lo uso mucho, pero realmente me impresiona lo delgado que es. Pero bueno, 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 ahorita no tiene pila, por eso no lo uso en su, por eso no lo uso. Bueno, ahorita no tiene pila, pero era un celular bastante delicado en su momento. Créanme que lo disfruté muchísimo. Ya va uno que hemos terminado. Y ahora voy con otro teléfono que sin duda, que sin duda después de que, antes de que comprar el Xiaomi Redmi 6A, y después, antes y después, cuando se me rompió, volví a, a un teléfono, es este, Samsung. Cuando, cuando recibí el Xiaomi, dejé de usar esto, y después cuando se me rompió, volví a utilizar el Samsung. Y es un Xiaomi, y era cuando compré el Xiaomi Redmi 6A, que de hecho, deben de reflejarse porque está grabando. Pero bueno, aquí este era un teléfono de, de gama ultra baja, que no, que no cumplía con su cometido, pero al menos recordaba un, un teléfono de esos. También, este teléfono era de, de piel texturizada, no sé si se lo voy a ver, pero hay un material texturizado. Y este teléfono era muy, este teléfono era muy, muy bajo. Un teléfono ultra bajo. Creo que era para las personas que no tienen, que no tenían mucho dinero en su época, pero de que, de todas maneras, tiene que estar conectado con WhatsApp, y, y todo a un precio muy bajo. Entonces, bueno, también, este, también tiene su recuerdo, Samsung. Y este era de ultra baja. Recuerdo cuando se me rompió el Xiaomi Redmi 6A, eh, regresé a este. Y era de ultra baja. La cámara no era lo mejor, la cámara era malísima, pero bueno. Pero bueno, él tiene su recuerdo. Bueno, la cámara podía guardarse un recuerdo. Y este teléfono era, era, era que, que recuerdo que instalaba un, este le dijo una foto, una foto de cuando, de, 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 de cómo instalar, de, de cómo instalar Galaxy Store. Recuerdo el tutorial de China. Pero bueno, aquí lo que este teléfono tiene su recuerdo es de cuando. Yo quería instalar el software surface porque quería, quería jugarlo porque de, 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 de niños me gustaba software surface. Ahora, ahorita me gusta Mario, pero, os veo, me gustó más software surface en el año 2019. Y quería, yo lo quería, pero veo por, quería descargarlo en el Play Store, pero, 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 pero no, no fue posible. Y ahí después, y después intenté instalarlo con otras maneras, como por ejemplo, un APK, lo instalé. Y sí, ya funcionó. Obviamente ya no se puede instalar en el app, en el, en la tienda Play Store con ese teléfono. Bueno, si lo buscas, te va a decir que no es compatible, pero, en el APK sí te va a funcionar. A veces no me funcionó. Ya intenté, de todas formas y nada, busqué en internet y funcionó. Entonces, tiene su recuerdo. Pero para no engoyarme mucho, vamos con el siguiente equipo. Vaya, ¿qué recuerdos tiene ese teléfono? Bueno, me encantaba su, su botón, su botón de inicio, estos botones. Bueno, a mí me gustaba más el blanco. Bueno, bueno, por la iluminación, no se logra captar el blanco. Pero bueno. Vamos con el otro equipo que, que quizás era muy bueno por la gama baja que, que era económico, que cumplía. Es Samsung. Es Samsung Galaxy. A6. Es el Samsung Galaxy A6. Ah, les dije, no les dije. Este, este teléfono. Este teléfono era un Galaxy Young 2. Este, un Galaxy Young 2. Y este es un Galaxy Ace. Que este era un teléfono que, que yo, que yo, que yo lo disfruté. Y este teléfono era, era competidor al Galaxy Young. Que de esto no te voy a tener ahí, en mi cajón. Está guardado en mi cajón. Bueno. Que el, que lo, que, que lo que era económico. Que cumplía con Toro. Y bueno. Un teléfono que, la verdad, era muy bueno. Creo que era para las personas que no podían comprar un iPhone. Que no tenían mucho dinero para comprar un gama baja. Alta, pero que de todas maneras que tiene que estar conectado. Pero eso sí. Tenía que escoger un gama baja para que tú pudieras disfrutar el bajo costo. Pero bueno. Este teléfono tiene su recuerdo. Además tiene, además yo recuerdo haber jugado, jugado a los juegos. Quería instalar también el, 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 el Subway Surface también. En este y no lo logré. Bueno. Ese Subway Surface ya no se puede instalar. Es una versión 2.3. Ya no se puede. Pero creo que se solucionaba instalándole una ROM. Pero no lo quería instalar en la ROM este. Porque, además, ¿por qué no recordarlo? Guardar ese teléfono está genial. Además, en el 2020 también utilicé. En el mayo de 2020. Empecé desde el 21 de mayo de 2020. Y este tiene su recuerdo. Además, era un teléfono muy bueno. ¿Qué les parece? Quizás hayas recordado este. Si eres de mi época, quizás hayas usado este teléfono. Va con audio. Y ya terminando la línea Android. Y para terminar con la línea Android. Vamos con el Sony. Con el Sony Xperia. Sony Xperia. Este teléfono lo usaba mucho para viajar. Que me canso de hablar. Este lo usé mucho para viajar. Es un Sony Xperia. Era E5. Si no. No sé. No sé. Es un Galaxy. Es un Sony Xperia E5. Este teléfono tiene su recuerdo. Porque mi mamá lo tuvo. Mi mamá lo tuvo. Pero. Este era un teléfono muy bueno. Porque. Yo lo llevaba de viaje. Yo lo llevaba de viaje. Era como un teléfono de viaje. Y además lo disfrutaba con él. Jugaba muchos juegos. Disfrutaba. Pero bueno. Ahorita sigue funcionando. Creo que debe de tener pila. Bueno. Si tiene pila. Pero ahorita no lo voy a edificar. Este teléfono era muy bueno. Tenía Android 6.0. Pero ni siquiera llegó a la versión 7.0. Sin embargo. Era un gama media para su momento. Y tenía cámara frontal. Y tenía la cámara. La cámara. La cámara que no. Que era. Que era de muy buena calidad. No es que sea la mejor cámara. Sin embargo. Tomaba muy buenas fotos en el 2016. Pero bueno. Este teléfono. También tiene NFC. Por eso tiene la N. Y bueno. Bueno. Disculpen por el estado. Pero es que ya está gastado por acá. Pero bueno. Y comencemos con una. Un teléfono que quizás. Que quizás tiene recuerdos. Y sí. También lo usé en el 2019. Todos estos teléfonos que yo tengo. Todos. Pero todos. Son estos. Estos que utilizaba. Y también es este. iPhone 4. Este teléfono era muy bueno. Fue mi primer iPhone. Que yo utilizaba. De hecho. Este teléfono. De hecho. Este teléfono. Esto ya de. Ya. Ya quizás. Ya pueda hacer un video de 24 horas. A todos esos teléfonos. Y también a este. ¿Por qué no? Y este teléfono era muy bueno. Porque. Era el. Era. Que tenía el primero con cámaras. Frontales. Es decir. Podía tomar selfies. ¡Pum! Y. Y tenía. La cámara. Ahí sale. Y. Fue el primer. Teléfono. En tener flash. El primer iPhone. En tener flash. Entonces. Tiene su recuelo. Además. Que. Este. Bolde. Este. Bolde. Se utiliza. Está. 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 Como basado. Disculpen. Disculpen. Que esté sonando esto. Pero después. El almacenamiento. No hagan caso. Ya los liberaré. En la computadora. Pero bueno. Aquí tenemos. El. Este. Este. Esto. Es. Esto. Este material. Que era muy bueno. Bueno. Ahorita no tiene pila. Entonces. Por eso. No lo va a aprender. Pero. Era. Muy bueno. Según las reseñas que di. Y la verdad. Es que era muy bueno. Físicamente. Era. Un teléfono. Muy bueno. Que. En su época. Debido ser mucho. Tiene jack de aurífonos. Por favor. Vuelves a jack de aurífonos. ¿Por qué? Ya los quitamos en el iPhone 7. Y ya. Cinco años que los hemos quitado. Bueno. No exageren. Y bueno. Este. Eso. Eso fue. Todo. Físicamente. Los teléfonos que. Utilizaba. Si tuviste uno de. Si tú. Si. Si usabas. Uno de estos. O cuál utilizaste. Por favor. Déjenme los comentarios. ¿Cuál de estos? ¿Cuál de estos? A ver que. Ya se me está. Allá de la galería. Los comentarios. ¿Cuál? ¿Cuál de estos? Utilizaste. Porque quizás. Tienen su historia. Amigos. Sin mucho más que decir. Nos vemos. En un próximo video. Y bueno. Adiós. Adiós. Y. Créanme. Si les ha gustado este video. Dale like. Para que. Podamos seguir. Cociendo. Adiós. ¡Tú! 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 Tú! ¡Tú! 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 ¡Suscríbete al canal!